Os robo diez minutitos nomás, que es muy tarde ya. Para el que no me conozca, soy Carlos Pueyes. Y bueno, quería explicaros un poco por encima de qué va esta historia, esta triste historia. Y es muy fácil. En el año 2019, antes de la pandemia, mi padre piensa y decide que se va a cortar la coleta de componer y que va a ser su última marcha para la cigarrera. No podía ser de otra manera. Me lo dice, me lo cuenta y nos ponemos a ello. Y él hace el principio, estos cuatro primeros compases, que son los que ha visto acá hoy. Y como él tenía esa facilidad, pues hace estos cuatro compases y le pone el título. A mí me cuesta mucho trabajo ponerle el título a las cosas. Y ahora la esperanza del título es de él. Yo no sabía qué ponerle. Pero él tenía esa chispa y le puso el título incluso antes de empezar. Él lo que quería era despedirse. Pero, pues, mi madre cae mala. Un proceso muy largo. Y viene la pandemia. Entre una cosa y otra, pues, eso se quedó y parado. Y, por desgracia, en julio, pues, se me fue. Y bueno, eso estaba ahí. Y a los dos, tres días de fallecer, pues, yo hablo con Pedro y le digo que mi padre había hecho esto, que pretendía despedirse y que me gustaría, pues, que lo ayudásemos a que se despidiese. Con este principio, pues, nosotros, pues, nos reunimos y creemos que, pues, se le va dando forma, ¿no? Y la marcha no es más que intentar ser un reflejo de lo que él ha sido. Su manera de escribir, como habéis comprobado, hoy es complicado, ¿no? Pero él era muy meticuloso con que la corneta primera siempre llevase melodía. Siempre la llevase. Era muy pesado con esto. Hasta la saciedad. Lo tenía marcado a fuego y... Desde siempre. Y eso es lo que me he intentado hacer. Que la corneta siempre lleve la melodía. Y después, a partir de ahí, la marcha lo que intenta reflejar son momentos de sus marchas. ¿Vale? Eh... Pero, eh... De una manera más moderna. Que no... Podríamos haber hecho un popurrí de marcha, ¿no? Pero creíamos que... Que la ocasión merecía, pues, darle una vuelta de tuerca a su manera de componer, ¿no? Pues... El primer fuerte que evoca un poco a Noche de Lunes Santo. El piano que habéis visto con las palilleras como y tu estrella. El solo, aunque no lo había escuchado. Pues... Que evoque a Macarena, ¿no? Que es como el... El solista peleando con la banda, ¿no? Con toda la banda. Y... Así... Sucesivas partes de sus cosas. Cielo para mi virgen. Tiene... Si es verdad que la parte de Requiem, aunque estando menor. Pero bueno, creíamos que... Que ese detallito de Requiem tenía que estar, ¿no? Y... 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 Y poco más. Eh... Aquí hay... Mucho corazón. Hay... Mucho sentimiento. Y mucha pena. Y os pido de corazón que... Que la disfrutéis. Y que hagáis como hasta ahora. Lleva a mi padre siempre. Por bandera. ¿Vale? Os lo pido de corazón. Como siempre ha sido. Y como siempre será. Muchísimas gracias a todos. Aplausos... Gracias. Muchos de nuestros compañeros despedimos a Bienve, allí en la Plaza de San Gonzalo, como bien sabéis, interpretando su marcha, el himno prácticamente para mí, de las bandas de cornetas y tambores a día de hoy, como el requiere. Entonces, pues, esa misma noche, yo, sí que es verdad que durante todos esos días que él estuvo ingresado, pues, no quería ser pesado, pero sí es verdad que había que estar con las personas. Yo le preguntaba cómo seguía. Esa misma noche, pues, nada, le pregunté al hermano cómo sigue y me dijo, bueno, pues, ahora mismo en una nube porque prácticamente todo lo que hemos pasado por esos momentos, pues, sabemos que nos vamos enterando de las cosas con el tiempo, ¿no? Y me contó esta bonita historia. La verdad que esa noche no dormí. No dormí porque, primero, por lo que había pasado. Segundo, porque gracias a él, gracias a él, perdón, gracias a ellos, descansan, descansa con él la partitura original de Costalero el Soberano, que tuve el honor de componerle. Hace más de 20 años. Todo un cúmulo de sensaciones, un cúmulo de victoria y, sobre todo, en cierto modo, dentro de la desgracia bonita, porque para mí se queda aquí el gesto que tuvieron ellos y, bueno, que descanse allí con mi maestro, con uno de ellos. Eso de las cosas más grandes que nos pueden pasar, ¿no? A los que actuamos con esto. Y nada, pues, como os digo, esa noche no dormí y ya la cabeza empezó manos a la obra. A los pocos días nos vimos. Yo, vamos, les dije mi idea, mi idea que se me había ocurrido en ese momento, porque incluso yo ya había hecho algo. Y a partir de ahí empezó todo. Y lo único que queremos en este momento y, sobre todo, por la figura de él, que prácticamente, si poco a poco lo iréis notando, que se refleja perfectamente su figura. Porque, además, esos pequeños guiños han salido sobre la marcha. Se han ido componiendo partes y, en tal parte, resulta que, uy, pues, esto es de estrella. Por el sentido de las palilleras, por las notas muy picadas. Por eso insistió en tanto en lo de... Muy picado todo. ¿Por qué? Porque un genio como él hizo, hizo en su momento, que todo aquello que eran notas largas, después todas las bandas montaban marchas con notas muy picadas. Es curioso. Pues, se refleja ahí. Y lo que es la propia composición ha ido saliendo poquito a poco, tal cual, yo creo que ya estaba escrita, pero bueno. Y, bueno, imaginaros que el honor para mí, para mí, el haber podido contribuir con un... Con una amiguita de este que te quiere con locura. A ti y al que está arriba. Bueno. Así que, nada, ahora lo que nos queda es, bueno, primero daros las felicidades, porque lo que se ha hecho en menos de dos horas no tiene palabras, la verdad. En el momento que... no que queremos lo hacemos, ¿no? Sino que ha salido así, porque también Dios la ha querido. Así que daros las gracias, porque particularmente, al menos nosotros dos no nos creíamos... Bueno, perdonadme cuando digo dos, que somos tres, porque en verdad esto está hecho por él y para él. No nos creíamos que en tan poco tiempo iba a sonar prácticamente la marcha que se ha escrito. Así que nada. Gracias. Gracias a ti, Carlos, por ser como eres siempre y un beso al cielo, porque él sí que ha sido un genio y lo será de por vida. Buenas noches. Gracias. Gracias.